de la Pascua. Iniciamos esta segunda semana del tiempo de la Pascua y pues aprovechamos para meditar la palabra y dejar que la palabra nos dirija en nuestra vida cotidiana y alimente nuestra vida familiar. Los invito a tomar el evangelio de San Juan capítulo tres, versos uno al ocho. Digamos juntos, Señor, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. En este evangelio nos encontramos con la visita que hace Nicodemo, que era fariseo, jefe judío, hace una visita a Jesús para aprender más de él. Nicodemo sabía que Jesús era el maestro de la verdad, pero sentía cierto miedo, iba temeroso a escuchar al Señor, y pienso yo que ese es el primer paso en la conversión de Nicodemo. A veces pensamos que todo proceso de conversión tiene que llevar el mismo ritmo, y que si alguien se acerca a la iglesia, tiene que ser como los que ya llevan un tiempo caminando, pero a veces no nos damos cuenta que en el principio nos vamos acercando de manera tímida, con ciertos miedos, con ciertos temores, con ciertos respetos humanos, pero el Señor se vale de todo esto para acercarnos, como se está valiendo de este tiempo que estamos viviendo en las familias, para acercarnos más a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Primero, convencerme de que en Jesús hay vida, que en Jesús hay verdad y por tanto hay libertad. Segundo, lo busco y me dejo encontrar por él. Me dejo orientar por él a través de la palabra, a través de la oración, de la meditación. Pero fíjense ustedes, como hoy el diálogo de Nicodemo con Jesús es fundamental. Si Jesús está diciendo que hay que nacer de nuevo, ¿cómo puede uno, siendo un hombre viejo, volver a nacer? ¿Es que acaso puede volver al seno de su madre? Y Jesús le le dice, mire, no es no es de esa manera. El nacer de nuevo es un comenzar de nuevo, un emprender la vida de otra manera. Es desandar lo andado para emprender el camino correcto. Y por eso ayer el evangelio decía que nos regalaba el Espíritu Santo que transforma a la persona, que construye comunidad, que construye familia, que perdona, que se reconcilia, que busca punto de encuentro, de unión. Pues bien, hay que nacer del agua y del Espíritu. Hay que asumir el compromiso bautismal. Hemos vivido bautizados, pero no como bautizados. Hoy el Espíritu nos permite vivir como bautizados, es decir, mirando a Dios como padre y a los otros como hermanos, asumiendo la misión de la iglesia. Y el Espíritu que nos lleva a emprender una nueva vida, a dejar el hombre viejo. ¿Qué es el hombre viejo? El hombre apegado al mundo, el hombre lleno de pecado, el hombre que tenía a Dios como un accesorio más y no como centro de su vida. Entonces, si yo dejo el hombre viejo, comienzo a ser nuevo por la transformación del Espíritu, por el encuentro con el resucitado. Por eso, mis hermanos, pensemos que este diálogo de Jesús con Nicodemo es también un diálogo conmigo. Hoy tengo que preguntarme, yo, como padre de familia, como educador, como empleado, como joven, como niño, como sacerdote, como religiosa, como misionero, como campesino, como citadino, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo ser diferente? ¿Cuál es el proceso de conversión que debo emprender? ¿Cómo me estoy acercando a Dios y cómo quiero ser? Si me respondo esas preguntas desde la palabra de Dios, encuentro caminos para recorrer en este día y de ahora en adelante. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración. Feliz lunes. Bendiciones para todos.